Buenos días, buenos días. Voy a esperar que se unan de los que se tengan que unir. ¿Verdad? Buenos días, buenos días a todos. Si me miro borrosa, me avisan. Solo me voy a conectar un pequeño ratito. No más para decirles que me encuentro muy bien, que estoy en mi casa, que hoy tuve una experiencia que nada tiene que ver conmigo, ni con mi familia, ni con mi esposo. Me despertaron a las seis de la mañana, siete elementos de la attic, tocando a mi portón como que si fuéramos delincuentes, y no lo somos. ¿Verdad? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir a aclarar con las autoridades. Yo con mi esposo, en las buenas y en las malas, conozco a mi marido. Mi marido es una persona honesta. Somos gente honrada. Somos gente que no andamos en carros obstentosos. Bueno, ustedes han visto que hasta en las páginas falsas se burlan de nosotros, nos dicen que hasta fiado pedimos y nos dicen tantas cosas, pero bueno. son cosas que la verdad con nosotros, al final, la verdad siempre sale a la luz. Esto es todo un circo de payasos, de gente que quiere agarrar a a gatos porque quieren que se que les se les cuelguen las medallitas, ¿Verdad? De honor. Yo no estoy ni preocupada, ni afligida, ni llorando, ni cansada, ni enojada, ni nada, nada, nada. Simple y sencillamente. Vamos a aclarar esto y a las personas que están haciendo fiesta, como por ejemplo el señor Mancía, la señora Alejandra Rubio, el señor Carlos Posadas, que ya me han estado mandando cosas de esta gente, pues sigan, continúen, 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 y a las personas que están con nosotros, que nos han escrito, que saben que nosotros somos una 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 pareja totalmente antigobierno, anticorrupción, lo hemos demostrado creo que desde el principio, ¿Verdad? Eh les agradecemos a la gente que nos ha estado apoyando, a la gente que nos ha estado, que me ha estado escribiendo, ahorita desactivé los mensajes porque era ráfaga de mensajes y ahorita mi cabeza no puede estar aquí en en esto de las redes sociales. Por eso les estoy dejando este mensaje con todo mi cariño y todo mi agradecimiento. No crean todo lo que se dice, todo lo que dicen noticieros amarillistas, ¿Verdad? Que por ahí hay dos, que tres, que cuatro, que cinco periodistas de renombre que sí son corruptas y corruptos, que sí son ladrones, y a esos no les llegaron a hacer esta escena tan baja que me vinieron a hacer a mí aquí a mi casa, con mis criaturas, con mis niños, chiquitos, menores de edad, ¿Verdad? Y toda la basura y el estiércol, toda la basura y el estiércol, que vinieron a tirar a mi casa hoy en la mañana. Así que la verdad, ante todo, yo no tendría por qué estar involucrada en esto, pero es mi esposo, ¿Verdad? Mi esposo es una persona inocente, de hecho nosotros, nosotros nos cansamos y nos recansamos de dirigir, de decirles a ustedes en muchos lives, de que nosotros demandamos al Estado, nosotros demandamos al al seguro social, porque a mi esposo lo despidieron del seguro social sin un solo centavo. Perdimos nuestros carros, perdimos todas nuestras posesiones para venderlas, empeñarlas, y todo para poder volver a salir adelante después de todo lo que nos hicieron a toda mi familia, la gente del seguro social, ¿Verdad? Los corruptos del seguro social, ¿Verdad? Nosotros también somos víctimas de todas, de todas esas personas, así como las familias de todas esas tres mil personas que fueron asesinadas por esta gente. Entonces, eh, quiero, quiero hacer esto público, que se calmen, mis tamaleros, que aquí no hay nada que ocultar, que el que no la debe no la teme, que les agradezco que estén todos con nosotros, todas las personas que estén con nosotros, y la gente que se está burlando de nosotros rían, rían, que el que ría el último ríe mejor, así de sencillo. Y bueno, ya habiéndoles aclarado esto, nosotros no, nosotros, digo nosotros porque mi marido y yo somos una sola persona, y yo con mi marido estoy, yo no, no estoy involucrada en absolutamente nada de esto, mi marido solamente fue empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social, del lugar del que fue despedido como una basura, sin prestaciones, me acuerdo que lo despidieron un quince de diciembre, lo despidieron una navidad, antes de una navidad, sin un solo centavo, sin prestaciones, sin aguinaldo, sin derechos, laborales, sin dinero, sin nada, y créanlo que toda mi familia lloramos esa navidad, porque estábamos sin un solo centavo, y este atropello que han venido a hacer a mi casa, yo lo denuncio públicamente, y me van a tener que pedir una disculpa pública, porque es un atropello, un atropello al más vil estilo de los cachurecos, al más vil estilo de los cachucerdos, porque eso es lo que son, ahí hay un montón de periodistas, que reciben plata de este gobierno, y lo que hicieron fueron llamarlas por telefonito privado, ya fueron a rendir cuentas tranquilamente, no les mandaron a siete elementos de la ATIC, a su casa, a las seis de la mañana, donde solo hay niños chiquitos, y mi persona, verdad, son unos groseros, son unos groseros, pero Dios está con nosotros, Dios está conmigo, Dios está con mi esposo, verdad, y a Alan Mancía, y a toda esa gente, son unos podridos, podridos, eso es lo que son todos, unos podridos, cerdos, tan cerdos, más cerdos que los medios amarillistas que pasaron esto, Carlos Posadas, toda esa gente, son unos cerdos, todos son unos cerdos, mi conducta siempre ha sido ejemplar, sí, yo siempre me he portado bien, nunca he dado de qué hablar, nunca he aceptado sobornos, pese a que me los han ofrecido, de un banco famoso de aquí, me pidieron, me ofrecieron un soborno, para que yo hablara mal del perro amarillo, y yo los mandé a comer mierda, yo soy una persona honesta, y mi marido lo es también, verdad, entonces vamos a salir bien librados de esto, y cuando salgamos de esto, todas esas personas que se rieron, se van a ver conmigo, verdad, todas las personas que están haciendo fiesta ahorita, verdad, gracias tamaleros, los quiero mucho, espero que esto, pues lo compartan, verdad, que lo compartan y que oren por nosotros, porque nosotros estamos en manos de unos mercenarios, estamos en manos de gente sin escrúpulos, gente que culpa a los inocentes, y que los que son los verdaderos culpables, los que reciben mordidas de los medios de comunicación, los que, los que sí robaron, los que sí se beneficiaron de esa noble institución como es el Seguro Social, ahí andan libres y contentos, verdad, entonces un beso para todos, gracias, oren por mí, por mi familia, mis niños están muy asustados, porque nunca ellos en su vida imaginaron ver siete efectivos de la ATIC en la puerta de mi casa, y no es justo, eso no es justo, no es justo, pero yo estoy siempre con mi esposo, yo conozco a mi esposo, mi esposo es una persona súper honesta, una persona muy querida por sus amigos, una persona trabajadora, y una persona que fue humillada en su trabajo, cuando trabajó en el Seguro Social, no fuimos más que eso, entonces, gracias, gracias, me han dicho también de varios medios de comunicación que me apoyan, que apoyan a mi esposo y todo esto, les agradecemos muchísimo, y gracias por las bendiciones, me despido, y yo les prometo que los voy a tener al tanto de cualquier cosa que suceda, verdad, esto no es verdad, es una injusticia, es una acusación falsa, pero la verdad impera, la verdad impera, verdad, y Dios está con nosotros, gracias a todos, los quiero mucho, no me escriban, no me manden screenshots de gente basura, no me manden porquería, porque eso es a lo que yo le puedo llamar a este tipo de gente porquería, gente que llevo dos años de estar aguantando, haciéndole bullying a mis hijos, haciéndome bullying a mí, haciendo cosas tan jucas, como lo son ellos, verdad, por dentro y por fuera, y ahorita pues no va a ser la excepción, están haciendo fiesta del árbol caído, pero no les va a durar mucho la fiesta, pues, porque están haciendo fiesta de algo que es falso, de algo que es totalmente falso. Gracias a todos, y nos estamos conectando posteriormente, yo ahorita voy con todo apoyar a mi esposo, con todo apoyar a mi esposo, porque sé la persona noble que es mi marido, verdad, y les doy las gracias a todos ustedes. Chao.